Es una ciudad con un ambiente muy playero, surfero, muy relajado. Realmente no tenía Australia al mente cuando decidí venirme, simplemente que estaba buscando irme a vivir fuera de España. Buscaba aventura, llevaba 11 años trabajando en la misma empresa y no quería quedarme con ese estilo de vida ya para siempre porque tenía un trabajo estable y buenas condiciones. Al final lo que estaba buscando era un país en el que hiciera buen tiempo, que el estilo de vida fuera un poco parecido al de España, mucha vida en la calle, que hiciera buen tiempo todo el año y que se hablase inglés. Entonces, bueno, pues Australia lo tenía todo, incluso, además, pues muy buenas condiciones de trabajo y poco paro, o sea, mucha oferta laboral. Entonces, pues me decidí por Australia. El estilo de vida aquí es súper tranquilo. La principal diferencia para mí es que se vive muy de mañana, muy de día. En España vivimos bastante de noche, la verdad. Y sobre todo eso, que aquí a las cuatro y media de la mañana en verano ya es de día. Entonces, desde las cinco de la mañana ya tienes bastante gente por ahí, por la calle, por las playas. Los cafés los abren a las seis. Vivo aquí, en mi van. Tengo esta furgoneta desde el 2020, que, bueno, la compré vacía y la campericé a mi gusto. Y es lo que más me gusta de mi vida actualmente aquí en Australia. O sea, me encanta despertar cada día en una playa, ver el amanecer, ver cada atardecer. Me encanta. O sea, es la sensación de libertad total. Nunca, nunca, nunca había sentido una sensación de libertad tan grande. La función de City Leader engloba también colaboradora y listener. Soy un poco la encargada de los colaboradores de Gold Coast. Y al mismo tiempo estoy aquí también a disposición de los estudiantes para cuando estén interesados en renovar, pues ayudarles con todos los trámites que necesitan, resolver todas sus dudas, asesorarle en cuanto a qué escuela coger. Y luego, en cuanto a colaboradora, pues ayudarles también a resolver todas las dudas que tengan, pero no en cuanto a escuela, sino en cuanto al día a día, pues dudas que tengan sobre la ciudad, cualquier problema que puedan tener personal e intentar ayudarles. Cuando llegan por primera vez a Australia, somos su persona de contacto, la persona de la agencia que le reciben destino. Entonces está guay porque al final somos la primera cara, o sea, la primera persona física a la que van a ver de todo el equipo. Y bueno, les ayudamos a hacer los trámites en el banco, pues abrir la cuenta bancaria, pedir la tarjeta de crédito. También les damos la tarjeta SIM y les asesoramos con todas las pequeñas cosas que necesitan cuando llegan a una ciudad nueva, a un país nuevo. Pues dudas sobre el transporte público, dónde encontrar trabajo, dónde buscar alojamiento permanente. Pues bueno, todas esas dudas que nos surgen cuando llegamos a un país nuevo y nos queremos instalar. En WorldCos solemos hacer unos tres eventos al mes, más o menos. Consisten principalmente en hacer que lo primero, que los estudiantes se lo pasen bien. Que además de pasárselo bien, se conozcan unos entre otros. Lo que queremos es ayudarles a hacer conexiones, ¿no? Para que estén conectados y al final se cree una comunidad y nos ayudemos unos a otros. Bueno, uno de los eventos mensuales es el Welcome to WorldCos, que ahí explicamos un poco todo lo que necesitan en cuanto a certificados para buscar trabajo. Pero las barbacoas creo que son como nuestra seña de identidad dentro de Australia. Hay veces que las combinamos con voleibol, con yoga, con bootcamp. Hacemos excursiones de vez en cuando, quedamos para ver un sunset. Un poco todo. Siempre que nos parezca un buen plan y veamos que los estudiantes se van a animar, pues allá que vamos con ello. Yo, mi mayor consejo siempre es porque mucha gente me contacta en plan de, bueno, pero es que ya soy mayor, tal. Que se olviden de la edad, que se quiten esa preocupación de la cabeza, que la edad es solo un número, que no hay edad para venir a Australia. Siempre y cuando tengas un buen perfil, que es lo que importa. Yo vine con 33 años y no me arrepiento para nada, lo volvería a hacer una y mil veces. Y el segundo consejo es que vengan con la mente súper abierta. O sea, al venir a Australia, y creo que a cualquier sitio con la mente abierta, va a hacer que tu experiencia sea lo más. Cuando una vez que llegan los estudiantes a Golco, es mi mayor consejo, o sea, mi mejor consejo, yo creo que, yo a todos les digo que se relajen. O sea, que no se, que se alejen de la gente negativa. Que se dediquen unas horas al día a la búsqueda, tanto de trabajo como de alojamiento, pero que por la tarde que se despejen, que salgan, que vayan a la playa, que se reúnan con amigos, que se vayan a ver el sunset. Que disfruten, que disfruten del momento y que no se obsesionen. En función del nivel de inglés que tengan, tienen que ser conscientes que pueden optar a un puesto de trabajo o a otro. Si vienes con un nivel de inglés muy básico, no es que no vayas a poder trabajar. Al revés, o sea, hay mucho trabajo para gente que no tiene inglés, pero tienen que ser conscientes de que tienen que pasar por esos trabajos. Y luego lo mismo, cuando ya van cogiendo un buen nivel de inglés, que no se queden atascados en los trabajos que son fáciles y que no les supone ningún tipo de esfuerzo. Si ya tienen un buen nivel de inglés, que no se queden ahí, que sigan evolucionando y que sigan aspirando a mejores puestos de trabajo. Que aquí en Australia hay muchas oportunidades. Que no tengan miedo, que se lancen, que lo hagan, porque Australia es el país perfecto para hacerlo. Además, no solo para viajar, sino para disfrutar de los alrededores de Gold Coast e incluso de Gold Coast mismo. O sea, venirte a surfear y tenerlo todo en tu van. O sea, no sé, es que para mí es una pasada. Para mí el hecho de llevar la casa a cuestas todo el rato es increíble. Es muy guay.